Deportiva Compostela va a recibir y recibe esta noche al Fútbol Club Barcelona. El equipo azulgrana ha aparecido hace solo unos segundos en el rectángulo de juego. Por cierto, en magníficas condiciones para la práctica del fútbol. El Compost todavía adentro, pero el partido solo a un suspiro de comenzar. Bastante en su ambiente previo al disputado aquí mismo hace una temporada y eso hace que alguien en la expedición azulgrana piense o crea en los gafes porque entonces el Barça llegó aquí también a principios de la temporada sin perder. Como equipo invicto cayó aquí después de empezar ganando con un gol de Codro. Vio como el Compostela remontaba el partido y después de aquello estuvo algo así como cuatro meses sin ganar. O sea que se le da muchísima importancia en el equipo de Bobby Robson al partido que va a comenzar en unos instantes y para el que las alineaciones van a ser las siguientes. El Compostela jugará con Fernando, Mauro, William, Bellido, Nacho, José Ramón, Fabiano, Passy, Lecumberri, el marroquí, Saichi, esa es la gran sorpresa y Lugo Pénez. Mientras que Ojen, Ojen se queda en el banquillo junto a Palagán, Paco Llorente, Manuel y Viedma. El 11 azulgrana va a estar compuesto por Vítor Bahía, Luis Enrique, Blanc, Nadal, Sergi, Guardiola, Popescu, Figo, Giovanni, Risto Stoikov que vuelve al equipo después de seis partidos de ausencia y Ronaldo se caen de la lista de 18 que viajaron. Vaquero y Celades en el banquillo estarán, Busquets como portero suplente, Abelardo de la Peña, Amor y Juan Antonio Pixi. Un partido que va a ser arbitrado por el colegiado madrileño Víctor Esquinas Torres, auxiliado en las bandas por los señores Olmos González y Linacero del Castillo. Este es uno de los árbitros y eso lo podrá comentar bastante mejor Antonio Martín Navarrete, más veterano que nos van quedando en la primera división española. Sí, es un juez de línea, un árbitro asistente ahora, que la verdad es bastante, bastante veterano porque ya estuvo en la segunda división B de árbitro, el doctor en medicina por cierto. Además, creo Antonio que es andaluz de nacimiento, ¿no? Sí, me estaba refiriendo ahora al juez de línea, evidentemente a Linacero del Castillo porque creí que me hacía esa pregunta. Te preguntaba por Esquinas Torres, que es uno de los árbitros más veteranos que nos va quedando en primera división. Sí, está dentro de los 10 árbitros más veteranos que tiene la categoría ahora y es un árbitro que es cordobés de nacimiento, nació en Peñarroya. Tiene en estos momentos 36 años y es un hombre que empezó, tuvo unos comienzos en la categoría bastante titubeante y viene cierto que ha progresado fenomenalmente y ahí está consiguiendo la internacionalidad en la pasada temporada. Es un árbitro con una media alta de tarjeta, lleva casi 5 tarjetas por partido y casi una tarjeta roja cada dos partidos, o sea que disciplinariamente es muy exigente. Está en el mejor de los caminos para erigirse en ser un buen árbitro y representar a este país en eventos importantes. Pues parece que el partido está a punto de comenzar, el Barça va a comenzar jugando a la derecha de sus pantallas, a la izquierda lo hará la Sociedad Deportiva Compostela. Una de las dudas importantes esta noche está en saber qué Compostela nos vamos a encontrar, si el que perdió aquí contra el Logroñés y fue casi vapuleado por el Valencia, o el que fue capaz de ganarle al Atlético de Madrid. Una duda que tiene fundamentalmente los seguidores y el mismo técnico del FC Barcelona, señor Robson, que está mirando no solamente este partido, sino al próximo compromiso internacional que tiene su equipo la próxima semana contra el Estrella Roja en partido correspondiente a la Recopa Europea. Es una de las causas precisamente de que Stoicos, por ejemplo, esté en el once titular hoy. Quiere Robson probar al búlgaro para saber si está en condiciones de afrontar con garantías ese partido, para el que no podrá contar con Ronaldo, que estará con la selección brasileña. Acaba de empezar el partido. Sacó de centro el Barça, ha tocado Guardiola largo, intentaba enlazar con Giovanni, cortó Mauro, el último en tocar. Ha sido José Ramón, aunque el balón había salido ya, es saque lateral para el Barça. Hay un dato a destacar, Antonio Martín Avarrete, y es que ni el Barcelona ni el Compostela han perdido nunca un partido con este árbitro. Sí, realmente no le ha pitado mucho, le ha hecho cuatro partidos a cada uno, dos fuera y dos dentro, y ni el Barça ha perdido ni el Compostela tampoco. A ver cómo ahora el empate se desequilibrará. ¡Atención al desmarque de gol! ¡Gol del Barça! Al principio se quedó, había dudado porque se quedó clavado el juez de línea, pero se miraron juez de línea a árbitro. Empezó a correr el juez de línea, el gol sube al marcador, el primero del partido, escasamente a los 40 segundos de juego. Y parece que es William en contra, centro de Ronaldo, ¿no? Me pareció que era William que en propia puerta marca. Vamos a esperar a ver si la repetición estaba preparada, creo que era Stoicoff en el otro lado, pero a mí también me dio la misma impresión, Gaby, que fue el propio defensa, el brasileño William, el último en tocar, ahí lo tenemos. Creo que sí, efectivamente, que es el defensa el que toca. Sí, sí, el defensa es el gol sin ninguna duda. No sé quién, si es William, pero seguro en defensa. Sí, es William. Con la pierna izquierda la ponen el palo imposible para el portero y la verdad que no puede empezar mejor para el Barcelona en este partido. Sí, es William, efectivamente, jugador llegado aquí desde el fútbol francés, concretamente desde el Bastia, aunque tiene dos nacionalidades, brasileña y portuguesa. Jugada de mala suerte, por lo tanto, para el Compostela, que empieza perdiendo y además de la forma, creo que más duele, ¿no? Con un gol en propia puerta. Y sobre todo al minuto de juego, o sea, que toda la gente todavía no está sentada para ver el partido y es como entrar del vestuario ya perdiendo un partido 1-0, 0-1, la verdad, contra un rival como el Barcelona, vamos a ver cómo reacciona ante esto. Habíamos comentado al principio que la gran sorpresa, la gran novedad en el Compostela es la baja del... Bueno, la baja no, la ausencia en el equipo titular del nigeriano Ojen, que está en el banquillo, aunque todas las quinielas apostaban por su presencia en el once titular, junto a Lugo Pénez, Fernando Vázquez ha decidido sustituirle por el marroquí Saiz Chiva, que ha jugado hasta el momento bastante poco esta temporada, con el Compostela, pero que hoy tiene su oportunidad en el once titular. Un poquito sorprendente, ¿no, Gaby, la decisión de Fernando Vázquez? La verdad que sí, sobre todo teniendo en cuenta que Ojen es un jugador que los partidos importantes casi siempre ha marcado, o sea que sorprende sobre todo. Lo que pasa es que al poner a Pénez, por ahí no se animará a jugar con dos delanteros, digo yo. Ahí vimos de nuevo la repetición del autogol de William, William Amaral, a los 40 segundos adelantó con ese tanto el FC Barcelona. Tocó Guardiola, pero cortó Chiva. Mauro no pudo controlar la pelota del lateral Pontevered del Compostela, saque lateral para el FC Barcelona. Estamos en el tercer minuto de juego, gana el Barça por 0-1 en San Lázaro. Mientras se prepara Sergi para poner la pelota en juego. Nadal. Ese balón es para Blanc. Adelanta muchísimo para Ronaldo, que parte desde una posición correcta, tiene que salir Fernando y enviar el balón a la grada, saque de banda de nuevo para el FC Barcelona. Parece algo desconcertado, especialmente en la línea defensiva del equipo gallego en estos primeros compases del partido. Sobre todo que hacer la línea con jugadores técnicamente como Blanc y con la velocidad de Ronaldo, hay que sincronizarlo muy bien, porque si no se va a presentar más de una vez solo, como pasó en la jugada del primer gol. Sí, además estaba bastante preocupado, tanto el técnico como los jugadores del Compostela, por no dejarle espacios al delantero brasileño del Barcelona, que de esa forma es como ha demostrado en esta primera parte de la liga mortal. Y la verdad es que en solo tres minutos ha dejado espacios y bastantes el Compostela en defensa. Lo que sí es que Ronaldo cae mucho en fuera de juego, y se ha visto en los partidos que, como va en profundidad siempre a buscar el balón para el gol, es fácil que caiga en fuera de juego, pero claro, si no lo haces bien, es un jugador que te complica la vida. Se ha quedado el público, como recuerdo, con la pelota, y por eso está el partido detenido. Tiene que sacar de banda el Compostela, lo va a hacer Nacho, ahí le tienen. Chivas, tocó de nuevo para Nacho, lateral con muchísima profundidad por su banda izquierda, ha despejado Blanc, tocó Giovanni para Guardiola, Popescu, Sergi, está con él en la banda izquierda, estoicos que recibe. Ha cortado Fabiano. José Ramón. Presionando muchísimo Popescu, que le hace falta a José Ramón, falta señalada por el árbitro, y que saca rápidamente el propio José Ramón. Pasí. Bellido. Ese balón es para William. Mauro. Adelantó demasiado la pelota en el control, apuntó estuvo de perderla, la pierde José Ramón, Stoico. Sergi. A Sergi le ha quitado el balón Mauro. Con él está en la banda chiva que recibe. Pene. Pasí. Entra Nacho por la banda izquierda, para él era el envío de Fran Pasí, que cortó. En defensa del Fútbol Club Barcelona, concretamente fue Luis Enrique. Saque de banda para el Compostela. Fabiano. Puede recibir José Ramón, lo hace. Con él está Sergi. Ha despejado Blanc. El balón va a salir fuera del rectángulo de juego. Será saque de banda favorable al Compostela. Cuando se cumple el minuto seis y medio de juego de este primer tiempo, gana el Barça en San Lázaro. Está clarísimo que Compostela sale sin ningún complejo a hacerle un preso interrible al Barcelona, como hemos visto. Y el Barcelona con dificultad, como hemos visto al entrenador, diciendo que salga la defensa, que salga. Pero claro, el Compostela que lo está presionando. Hubo falta de Popescu sobre el marroquí. Hay Chiva. Por cierto, las dos únicas faltas que se han producido en el partido la ha hecho Popescu. Luis Enrique. Ha cortado Nacho. Profundiza para Lugo Pénez. Entra Mauro por la banda derecha. No lo ve Pénez, que prefiere intentarlo por el centro. Ha jugado con Fabiano. Juega al centro para Chiva. Chiva que se revuelve en el área. Le ha quitado la pelota a Guardiola. Nadal. Apertura para Stoico. Incansablemente. Bobby Robson está diciéndole a su equipo que adelante línea, cosa que parece no estar haciendo en estos últimos instantes de partido. Hubo falta ahora sobre Stoico. Esta es la jugada anterior en el área del FC Barcelona. Entre Chiva y Popescu. Sí, pero yo entiendo que no hay nada punible por parte de Popescu en ese caso. Luis Enrique. Figo. Con él está Nacho en la banda izquierda. Ha sido el lateral del Compostela. El último en tocar el saque. Por lo tanto, favorece al FC Barcelona. Se va a ir a por la pelota Luis Enrique. El Barça que, como saben, llega a esta séptima jornada en segunda posición en la tabla clasificatoria con los mismos puntos que el Real Madrid. Y esto es 14 puntos mientras que el Compostela ocupa la décimo octava posición en la tabla con la mitad de puntos con 7. Tocó Guardiola. Largo para Stoico que estaba en la línea del balón. Vuelve a Ronaldo y había levantado la bandera al juez de línea por posición antirelamentaria precisamente del brasileño. Muy clara la posición. Bellido. Adelante para Chiva. Cortado Guardiola. Stoico. Stoico que envía al único lado del campo en el que no tenía ningún compañero. Balón sale fuera. El saque, por lo tanto, favorece al Compostela. No sé qué pensará, Gaby, pero veo a Stoico un poco acelerado en estas primeras intervenciones suyas. Bueno, sí. Se lo ve con experiencia y todo, pero está claro que después de una lesión y tantos partidos, tanto tiempo sin jugar, tiene que estar sin ritmo, ¿no? Y yo pienso que esto le puede servir para recuperar, pero no podemos pretender hoy ver al gran Stoico porque después de casi un mes sin miedo parado está claro que el ritmo no lo tiene. Va a sacar de banda Mauro. Ese balón es para José Ramón. Pasí. Nacho. Tiene delante a Luis Figo. Adelanta para Lucumberri. Ha cortado Popescu. Blanc. Luis Enrique. Figo. Ha podido en principio con Pacino, con Nacho, que le derriba su asfalto, así lo pita al árbitro. Ha sacado rápidamente Giovanni. Estaba Stoico, fue en fuera de juego. Aunque indica el árbitro que se tiene que repetir el lanzamiento de la falta. Hombre, se tendría que repetir si es que el balón no estaba situado en su sitio o no estaba parado. pero... Sí, porque además es extraño que el Barça haya pedido barrera tan rápido. Atención que se va Ronaldo al palo. Ronaldo al palo. La segunda gran oportunidad del Barça en el minuto 10 de juego. Qué buena pared. Qué buena pared. Y voy a comentar, Gaby, que en ese tipo de jugadas, en esos metros iniciales terroríficos brasileños. La verdad que sí, pues una muy buena pared de tacón, no sé si de Stoico, de tacón entre dos defensas que está muy cerrado. Y es verdad que el brasileño ahí es peligrosísimo. Eso que la mordió un poquito con la izquierda que no es su pierna pero muy bien cruzada. No ha llegado Stoico, cortó Mauro, Pene, Pasí. Tiene a su lado a Bellido que recibe. Le va arriba el defensa vizcaíno del Compostela aunque termina regalándole la pelota a Luis Enrique. Giovanni. Ese balón es para Popescu. Sergi está con el Ronaldo en la banda izquierda. Tenía delante a Mauro que le derriba. Ha señalado la falta al árbitro la falta de Mauro a Ronaldo. Veíamos antes la repetición de la jugada qué calidad en la pared del brasileño. Sí, sí, la talonada fue de Ronaldo no de Stoico y Stoico con medio falta se la devolvió. ¿Y esa falta, Antonio? Sí, es muy clara, es muy fuerte por parte del jugador compostelano. Guardiola quiere jugar con Giovanni en la frontal ha cortado Fabiano Lecumberri otra vez la pelota para el hispano-brasileño Fabiano autopase de Chiva Chiva que es el hombre más adelantado junto al Hugo Pénez en este partido Lecumberri balón al centro ha fallado Vítor Bahía José Ramón Vítor Bahía falló la primera pero rectificó después salvándole la primera gran ocasión a su equipo Seba Mauro José Ramón el balón al segundo palo Vítor Bahía ahora sí con seguridad atrapa al internacional portugués Qué buena jugada entrando por la banda y PNX hizo mal con el portero podía casi rematar gol ahora lo vamos a ver qué bien se tiró en plancha para rematar de cabeza larguísima jugada de ataque del Compostela con tres ocasiones seguidas la primera cantó Vítor Bahía pero rectificó perfectamente en las dos siguientes salvándole la primera ocasión comprometida a su equipo una oportunidad que vamos a ver si le da confianza al Compostela aunque a la contra el FC Barcelona con la velocidad y con jugadas como esa puede ser mortal Giovanni ha salido Fernando ahora fue el rondeño Fernando Peralta quien salvó la ocasión estamos asistiendo de momento ojalá que siga así un partido abierto tocó Chiva pero cortó Nadal Chiva el envío para Lugo Penefa cortado Blanc y el despeje final fue de Sergi así perdón William es quien despeja y Sergi quien manda el balón fuera del rectángulo de juego el saque de bandas para el Compostela la verdad que el Compostela está jugando con fuego porque hacer la línea Ronaldo estaba fuera de juego pero claro Giovanni no y no es solo Ronaldo en el Barcelona así que es una jugada que al Compostela le puede traer muchísimas complicaciones porque técnicamente el Barcelona es muy fuerte para superar lo que es la jugada de la línea Nadal Ronaldo con el estapa así adelantó para Figo y la verdad es que la línea defensiva del Compostela es suicida es muy arriba y como decías recién que técnicamente para el Barcelona es como que lo va a tener simple si siguen jugando de esa manera si el Compostela no consigue empatar pronto la verdad es que lo puede pasar mal Luis Enrique hizo jugar con Figo adelantó demasiado su pase Internacional Azuriano va a recuperar Bellido para el Compostela es repetida la ocasión de Giovanni que salvó Fernando si porque le adelanta mucho adelantó demasiado el balón y Fernando que también salió muy rápido pero evitó que se la pique el lanzamiento largo de plan para estoicos que se había metido en fuera de juego no hay falta del Barcelona y nuevamente la falta de Popescu las tres las tres que ha hecho el Barça falta que va a sacar el francés Frank Pasi Penef con él con él está Nadal ha cortado Guardiola adelanta para estoicos envía para Ronaldo fuera de juego la verdad la verdad es la juventud de Ronaldo que hace con lo rápido que va no necesita prisa tendría que esperar que salga el balón me parece que se ha equivocado el árbitro yo pienso que está pisando el campo contrario la repetición al menos la repetición que hemos podido ver da la impresión de que estaba por muy poco pero ya pisaba campo contrario ha habido tarjeta amarilla la primera del partido para estoicos por protestar esa decisión precisamente se arrepintió enseguida porque le pidió disculpas pero claro ya tiene la tarjeta que raro estoico protestando Ronaldo tiene delante a William que bien se fue de William sigue Ronaldo Ronaldo Giovanni gol gol del Barça el segundo marcó Giovanni tras la jugada de Ronaldo mortal es mortal hombre a hombre de frente con la velocidad y la habilidad y el pase como hemos visto ningún egoísmo de parte de goleador para servirle en bandeja a Giovanni la verdad es que estaba avisando el Barça hace tiempo con ese esquema defensivo montado por Fernando Vázquez la verdad que sí como dijimos al principio esto le puede traer muchísimas complicaciones porque queda mucho partido y hay mucho Barça para una defensa en línea tan negligente en los marcajes individuales porque se puede hacer en línea pero al mismo tiempo mejor sincronización impresionante las estadísticas de Ronaldo el primer gol del Barcelona fue una jugada suya aunque el balón entró en propia meta por parte de William ha lanzado después un balón al palo tras una pared impresionante de tacón y ha marcado le ha dado en bandeja a Giovanni el segundo gol del Barcelona es también el segundo gol que consigue Giovanni en la liga desde su llegada al FC Barcelona Blanc adelanta para Ronaldo ahora sí levantó la bandera el juez de línea había fuera de juego del internacional brasileño balón para el Compos se va a cumplir el minuto 18 de juego de la primera parte gana el Barça en San Lázaro por cero goles a dos sacado Mauro para William Chiva le ha quitado la pelota Sergi el balón se pierde fuera del campo el saque es para el equipo gallego la verdad que rectificar se dice que es de sabio y el Compostela tendría tendría que cambiar ese sistema defensivo porque queda mucho partido y el Barcelona le puede complicar pero hacer muchísimos goles y atención porque en el estadio de la Romareda partido Zaragoza Atlético de Bilbao se adelanta el conjunto de Luis Fernández Zaragoza a cero Atlético de Bilbao uno gol de Ziganda partido que comenzó a las ocho y media y que está pitando por cierto un árbitro malagueño Antonio López Nieto que ha recibido una sonora pitada al principio por cierto ha llegado al descanso el partido Atlético de Madrid Betis con el resultado de dos a uno para el equipo de Antic para Luis Enrique que quiso controlar de cabeza no lo consigue recuperó la pelota a la defensa del Compostela Mauro adelanta para Pene con él está Nadal ha cortado Popescu Giovanni Guardiola tenía encima Fabiano por eso erró en su pase le entregó la pelota a Lecumberri Fabiano adelanta para Chiva juega el marroquí y para Lecumberri tiene delante a Nadal que toca el balón se va a perder se perdió fuera del campo por la línea de fondo es el primer córner del partido primer saque de esquina del partido favorable al equipo gallego que está perdiendo en su estadio es el cuarto partido del Compostela esta temporada en San Lázaro de los tres anteriores perdió dos ganó uno al Atlético de Madrid ha cortado otra vez Nadal segundo saque de esquina consecutivo está completamente lleno el nuevo estadio San Lázaro un estadio que fue inaugurado en el año 1993 que tiene una capacidad de 12.000 personas estadio pequeñito funcional y bonito y que está completamente lleno se ha colgado el no hay billetes hoy para este partido Sergi adelanta para estoicos pero llega ante Nacho que corta enviando hacia José Ramón el centro de José Ramón metió el puño Vítor Bahía y despeja Chivas donde está Giovanni Lecumberri intentando un remate imposible a la media vuelta el balón se perdió por el fondo el saque de portería para el Barça a ver si el empuje este le da un poquito de suerte al Compostela para animar el partido porque el Barcelona está claro que en cualquier momento le puede hacer el tercer gol Nadal Mauro Chivas tiene por delante a José Ramón levanta la cabeza al marroquí se la quiere poner a punto estáo Fabiano llegar al remate el balón sin que lo toque nadie se pierde por el lateral por lo que saque de banda para el equipo azulgrana será Luis Enrique el encargado de devolver la pelota al campo tiene como opción más cercana Luis Figo toca el portugués precisamente Giovanni recupera apellido para el Compost Nacho Fabiano devuelve la pelota a Nacho que tiene delante a Luis Enrique entre él y Guardiola le quitaron la pelota la puede recuperar la que recupera de hecho Lecumberri que ensaya el lanzamiento lanza Vítor Bahía evita que la pelota salga por el fondo y evita de esa manera que terminara en córner ahí tienen el lanzamiento de Lecumberri que tocó en el pie de Guardiola Fabiano adelanta para José Ramón despejó Nadal el balón a la grada y saque lateral para el Compostela ahí tienen a Bobby Robson el despeje ha sido de Sergis de nuevo saque de banda favorable al equipo gallego que está ejerciendo dominio a mí me da la impresión Gaby más ficticio que otra cosa porque la pelota cerca del área del Barça no crea peligro y deja muchos espacios atrás que al contragolpe le pueden seguir creando muchos problemas aparte que es lo que le interesa al Barcelona que si bien el entrador decía que salgan pero los jugadores se sienten cómodos así como me decís Manolo que tienen espacio y es verdad y están comodísimos de esa manera por eso el Barcelona se va a quedar todo el tiempo ahí y hacer lo que está haciendo ahora un balonazo que en cualquier momento pasa y es gol Fernando tocado William para Bellido defensa formado en la cantera del Atleti de Bilbao que llegó aquí a Santiago de Compostela después de pasar por muchísimos equipos despejado Luis Enrique William ese balón es para Pací cortó Popescu estoico fuera de juego de Ronaldo lo que está claro posición antirreglamentaria de Ronaldo Manolo te decía que vemos un poco que duda la defensa y es normal también porque a los 30 segundos hacer el fuera de juego y que no sale y te encajas un gol está claro que los futbolistas como no es un sistema habitual le entran las dudas y uno sale y otro no y por eso también lo vemos dudar tanto me parece el centro de Nacho Vítor Bahía se elevó por encima de Saichiva y se hizo ahora sí con seguridad con la pelota el guardameta internacional portugués del FC Barcelona mientras ven la repetición Vítor Bahía jugado con Fernando porque un saque directo le han mandado a la pelota las manos al guardameta del Club Deportivo Málaga y del Sevilla también anduvo por tierras castellonenses antes de llegar aquí a Santiago de Compostela a principios de la pasada temporada después de pasarse un año en blanco Fernando Peralta le ha quitado el puesto a Palacán una vez comenzada ya esta temporada va a sacar la falta Fabiano Fabiano que juega con Mauro este intentaba enlazar con José Ramón el balón se pierde por el fondo y es saque de portería dice el juez de línea que estaba muy cerca de la jugada balón por lo tanto para el equipo azulgrana ahí tienen a Fernando Vázquez en su segunda temporada como entrenador del Compostela mientras juega con tranquilidad en defensa al Barça ha tocado Luis Enrique para Ronaldo Figo Figo le da la pelota de nuevo Ronaldo intentaba entrar el brasileño entre tres contrarios no lo consigue está Figo en el suelo mientras tanto juega así profundizando para Lecumberri que vamos a ver si llega sobre la misma línea conseguido alcanzar la pelota aunque su centro lo despeja Popescu de nuevo bandera arriba del juez de línea señalándole fuera de juego a Ronaldo se está repitiendo con mucha frecuencia este tipo de jugadas Antonio pero la verdad es que se está jugando demasiado el Compostela la integridad de su portería en este tipo de acciones si viene cierto que el problema que puede tener el Compostela yo creo que ya se ha comentado aquí es la velocidad que Ronaldo imprime a su juego y jugar al límite le puede conllevar que le hagan algunos que otros goles evidentemente las posiciones antireglementarias que se han señalado creo que en todas se ha acertado el pase largo de William era para José Ramón pero se perdió fuera del campo el saque favorece al FC Barcelona se cumple el minuto 26 y medio de juego de esta primera mitad gana el Barça cómodamente en San Lázaro por 0-2 marcó a los 40 segundos de juego William en propia puerta y a los 16 Giovanni hizo el segundo del equipo azulgrana el Barça que recordémoslo es segundo en la tabla clasificatoria con 14 puntos los mismos que tiene el Real Madrid que juega mañana en Santander contra el Racing y el equipo azulgrana podría volver al liderato ganando hoy y aunque ganara el Madrid mañana incluso simplemente marcando un gol más que el Real Madrid por la diferencia de goles que en estos momentos favorece al equipo blanco Madrid tiene una diferencia favorable de más 7 el Barcelona tiene una diferencia favorable de más 6 Popescu Ronaldo no pudo evitar al brasileño que el balón saliera fuera del campo el saque para el equipo gallego la repetición de la última jugada en la que no levantó la bandera el juez de línea se vio en la jugada en vivo que partía de una posición correcta aceptó el juez de línea Fabiano hizo adelantar para Lecumberri despejó Luis Enrique el balón es para Blanc estoico mal control del búlgaro que pierde la pelota y se la da en saque de banda al Compostela sigo pensando lo mismo de antes que Risto Stoico no encuentra el sitio todavía no, es lo que decíamos antes lo mismo que eso es un fallo técnico por falta de condición física porque él tiene una técnica muy depurada Guardiola Stoico ha jugado con Giovanni Nadal ha entregado la pelota el libro mallorquín al José Ramón entra penes por el centro para el búlgaro fuera el envío despejó Blanc el balón de nuevo a córner será el tercero que lance el Compostela desde que comenzó el partido hace en estos momentos 28 minutos y medio no es frecuente que Nadal haga eso de hecho la verdad la verdad que telefoneó el pase Fabiano el balón es para José Ramón amagó el centro envía la pelota adentro pero ha cortado Sergi atención porque pisó la pelota el lateral internacional del Barça vuelve este a poder de José Ramón Bellido Lecumberri tiene adelante a Nadal el centro de Lecumberri al segundo palo para el despeje de Luis Enrique posibilidad de contragolpe de nuevo para el Barça estoico adelanta para Figo que entra en posición correcta por la banda derecha ojo porque en el centro está Ronaldo acentrado Figo pero el balón se quedó en el camino concretamente en el pie de ese hombre que juega la pelota que es Nacho Chiva Mauro acortado Sergi estoico tiene adelante a Mauro devuelve la pelota estoico a Sergi hay falta de Mauro estoico si evidentemente ha sido falta pero hombre ha podido aplicar la ley de la ventaja perfectamente la posición era de un jugador del Barcelona Pene José Ramón entra Mauro doblando por la banda derecha recibe el lateral devuelve la pelota José Ramón balón al centro Vítor Bahía la verdad es que ese tipo de balones bombeados lo va a tener complicado el Compostela ya no solo por la calidad del portero sino por las torres que tiene el Barça en defensa exactamente esos centros tienen que ser bastante bajos y al primer palo para una desviación porque ganar el duelo va a ser muy difícil Mauro adelanta para Chiva que tiene delante a Blanc han metido la pierna el francés el lanzamiento Vítor Bahía y barraso el lanzamiento de Fabiano consiguió atajar la trayectoria del balón el guardameta del Fútbol Club Barcelona la verdad la verdad que no llevaba la verdad que no llevaba ninguna fuerza lo que pasa como fue un poquito cruzado Vítor Bahía tuvo alguna dificultad aparentemente ¿ha habido algo en esa jugada? no, nada nada podemos ver ahora cómo le da el balón perfectamente con el pie y el otro jugador se tira y Fabiano que remata como se suele decir con la uña casi sí, le quiso dar la rosca pero no la tricía ¿no? no le dio no ha habido falta de Guardiola parece que bastante clara ahora sobre Passy y hay tarjeta además para el medio centro del Fútbol Club Barcelona es la segunda tarjeta del partido sí, porque deja el pie como una vez que ha pasado el balón eleva el pie Guardiola con la única idea de que el jugador no pasara es correcta la decisión de Víctor Esquina es la segunda tarjeta amarilla del partido y la segunda que ve Guardiola en lo que llevamos de temporada Barcelona tiene a tres jugadores con tres tarjetas amarillas pero atención ahora la jugada de Giovanni se va perseguido por William Giovanni querido yo la verdad es que no sé muy bien lo que he querido hacer la verdad que le dio Ronaldo que entraba por el otro lado tira la puerta no, llegó muy exigido y como el defensa parecía que lo alcanzaba se apuró a darle con la puntera o se la quiso dar a Ronaldo puede ser lo que está claro es que esa es precisamente la diferencia entre Ronaldo y los demás claro que ahí Ronaldo aparte de todo es que hubiese acelerado hubiese puesto la quinta Guardiola le quitó la pelota Fabiano tocándole con Perri para Nacho tiene delante al Luis Enrique estamos ya en el minuto 32 y medio de juego de este primer periodo sigue el 0-2 en el marcador recibe estoico atención porque entra Sergi por la banda izquierda con velocidad se puede ir hasta el fondo la pide Ronaldo en el centro el balón al segundo palo directamente fuera es saque de portería para el Compostela no, la verdad que es que estamos asistiendo a un partido en el que el dominio ficticio es del Compostela que domina mucho más tiempo la pelota pero en el que donde se huele el gol es cada vez que sale con velocidad el Barcelona a la contra está claro si el Barcelona por lo menos a mí no me gusta mucho cuando juega en casa porque juega muy defensivo con un resultado de 0-2 está claro que va a mantener ese sistema y con los puntas que tiene le va muy bien cosa que el Barcelona no va a estar acostumbrado en esta liga a jugar con tanto espacio y al contragolpe porque tiene la obligación de salir a ganar en general tocado penes para Mauro José Ramón Chiva Mauro está con él José Ramón en la banda derecha el centro de Mauro ha cortado Blanc en presencia de Lugo Pénez el despeje de Popescu estoico con él está José Ramón hay falta de estoico para José Ramón ha hecho un gesto el árbitro Antonio indicando que ha pitado mano de estoico sí sí ha podido ser ha podido que ha podido impactar y realmente él ha jugado él ha puesto ha buscado con la mano pegada al cuerpo ha buscado darle al balón y eso es ahí voluntariedad Figo Luis Enrique tiene adelante a Nacho juega de nuevo con Luis Figo Luis Enrique Guardiola salía Ronaldo pero levantó la bandera de nuevo la defensa la línea defensiva del Compostelo adelantadísima dejando en fuera de juego Ronaldo la verdad que si el entrenador Barcelona habla con los delanteros que no busquen ningún balón en profundidad y entren los mediocampistas el Barcelona se puede aburrir de presentarse frente a Fernando porque es muy inocente lo que hacen los delanteros del Barça de ir en profundidad sabiendo que salen Luis Enrique adelanta para Ronaldo pelean esa pelota Popescu y Chivas Ronaldo perseguido agarrado por Chivas se va Ronaldo atención que ahí sí que es peligroso el brasileño Ronaldo Ronaldo gol que golazo acaba de hacer Ronaldo yo recuerdo gol del Barça al tercero Ronaldo yo estaba pensando en un comentarista argentino que dijo si lo marca me voy y esto es para irse vaya golazo nada más se está aplaudiendo todo el estadio de altura de jugador tengo tengo Antonio una imagen aquí que vosotros no podéis ver y es el palco de honor del Compostela con personalidad desde aquí de Santiago y está el palco entero de pie aplaudiendo bueno y ahora ¿vale o no vale 2.500 millones el señor Ronaldo? la verdad que con la edad que tiene y la calidad que tiene lo cacho ahí sí le habían cogido la camiseta se volvió a parar se mete entre dos y cuando parece que está desequilibrado fíjate cómo aguanta cómo no cómo aguanta el defensa lo coge por la camiseta sí esa es la diferencia otro futbolista se hubiera tirado se hubiera buscado la tarjeta y la aceleración que tiene increíble la aceleración con el balón pegado al pie o sea que no es que el balón lo lleva tres metros pues yo creo sin ningún tipo de desequilibración que acabamos de ver el mejor gol de la liga hasta el momento no sé Manolo si estás de acuerdo con nosotros la verdad es que estamos viendo buenos goles esta temporada este gol es una mezcla de yo creo que de todo las cualidades importantes de un jugador de fútbol de potencia de velocidad de habilidad de aguante y de honradez porque un jugador que le hacen las faltas que le hacen y no se tira a la hierba demuestra ser honrado sí señor y ahí tenemos el gesto de Bobby Rosson que es bastante expresivo llevándose las manos a la cabeza fíjate si Rosson habrá visto fútbol habrá visto goles y cómo se echan las manos a la cabeza como diciendo Dios mío qué futbolista tengo la verdad que estos goles se pueden ver fútbol que uno quiere los goles que uno quiera que estos goles siempre van a impresionar a cualquiera ahí ahora saque de esquina favorable al Compostela es el cuarto que lanza hay un dato y es que el Compostela con este ha sacado cuatro veces de esquina el Barça todavía no se ha estrenado en esa faceta algo que habla bastante a las claras de cómo está siendo el partido Compostela se vuelca pero el Barcelona al contragolpe es el que manda auténticamente en el partido ha salvado de nuevo la situación sin mayores complicaciones el equipo azulgrana juega Stoicos largo para Guardiola ha llegado ante Fabiano que tocó atrás para Nacho Chiva el despeje de Loren Blanc recuperado Pasí José Ramón José Ramón que adelanta para Mauro cortó Stoico que juega con Vítor Bahía Stoico envió de nuevo la pelota la pelota fuera el búlgaro estamos ya en el minuto 38 y medio de juego de la primera parte Compostela 0 Barcelona 3 Sergi José Ramón cortado Popescu Stoico adelanta de nuevo para Ronaldo con él está Bellido ojo porque puede llegar Ronaldo se la tiene que jugar Fernando salir del área de cabeza enviar la pelota fuera situación parecida hace tres semanas le costó una expulsión a Fernando en un mano a mano con Romario no pudo llegar con la cabeza la cortó con la mano fuera del área y se tuvo que poner Mauro de portero Stoico en él está Mauro que le ha quitado la pelota intenta recuperar Giovanni Stoico Sergi Guardiola querido jugar con Giovanni pero entregó la pelota al equipo rival ahora el problema para Compostela Gavi Calderón es que cada vez que Ronaldo coja el balón va a cundir el pánico si la verdad que si sobre todo con un 0-3 ya un partido prácticamente definido es una cosa que la verdad ahora se estarán preguntando los jugadores ¿qué hacemos? salimos a la línea nos ponemos atrás lo marcamos a hombre empiezan todas las dudas y se puede decir que prácticamente es tarde porque un partido de esto un equipo como el Barcelona es muy difícil que lo llegue a perder abundando en eso de qué podemos hacer con Ronaldo el último partido de liga que jugó el Barcelona con el Tenerife en el Camp Nou yo le escuché unas palabras a César Gómez que creo que una de las declaraciones en medio de un partido con más arte que se han escuchado en un campo de fútbol preguntaba un compañero que había que hacer para marcar a Ronaldo y le contestaba a César Gómez que rezar mucho la verdad es que al final debió rezar bastante porque lo hizo muy bien posiblemente el mejor marcaje que haya tenido el brasileño en esta liga Stoico con él está Mauro Stoico fuera la volea con la zurda del búlgaro se perdió a la izquierda de la portería con Postelana la verdad que lo que hay que hacer cuando se juega un partido contra un equipo así es buscar la manera de complicarle el partido al gran equipo como el Barcelona y la verdad que a pesar del primer gol el sistema de jugarle en línea al Barcelona con tanta libertad en el centro del campo es facilitarle las cosas al Barcelona por una vez o por esta vez el entrenador de Compostela la verdad que no está muy acertado en jugarle de esta manera al Barcelona sobre todo si no apretan en el centro del campo y pueden dar balonazos largos como se vio hasta ahora con mucha facilidad Chiba así con él está Giovanni con él está Giovanni devuelve la pelota a Chiba William le ha quitado el balón Guardiola juega con Ronaldo Ronaldo perseguido por su compatriota William aunque se escoró demasiado ahora el centro delantero azulgrana juega con Guardiola Luis Enrique en el otro lado está recibiendo Ronaldo a su lado Stoikov Ronaldo Stoikov Sergi Blanc ha pegado el balón en el pie a Lugo Pene Nadal digamos en el minuto se va a cumplir el minuto 42 de la primera parte Guardiola derribado por Fabiano falta señalada por el señor Esquinas Torres que la verdad es que se está viendo poquito en el partido y eso es bueno para el árbitro muy poco muy poco realmente el partido es de muchísima corrección los jugadores están dedicando a eso a jugar y hacer las faltas precisas nada más realmente un partido de esta naturaleza con este resultado adverso y que se lleven 12 faltas la verdad que es un bagaje bastante corto y que dice muy bien que habla muy bien de la actitud y del comportamiento de los profesionales la falta ahora se le hicieron a Luis Figo falta que se apruebe presta a lanzar Stoico el balón de Stoico al punto de penalti en donde espejó Bellido el rechace fue para Guardiola que lanzó a bote pronto el balón a las manos de Fernando y hemos visto anteriormente unas imágenes del pique entre Sergi y José Ramón menos mal que el árbitro asistente no ha visto nada menos mal menos mal porque si no había que haber expulsado alguno de ellos porque evidentemente Sergi le lanza la pequeña patadita esta que reglamentariamente es expulsión pero que no deja de ser una falta de respeto se ha quitado ahora la pelota Nacho a Figo despejó Bellido el balón fuera del rectángulo de juego es saque lateral para el Barça estamos en los últimos segundos de juego de la primera parte se va a cumplir el minuto 44 cuando hay saque de lateral favorable al equipo azulgrana saque que va a ser efectivo Luis Enrique juega con Giovanni Figo ha regalado la pelota al portugués no se entendió ahí con Guardiola que era el objetivo de su lanzamiento intenta el contra golpe ahora el Compostela por mediación de Lecumberri tiene delante a Loren Blanc ha conseguido mandar el balón al interior para Fabiano Fabiano devuelve a Lecumberri ha despejado Luis Enrique el rechace para Pasí José Ramón mano a mano de nuevo con Sergi y entre Sergi y Stoicos le han quitado la pelota que puede recuperar lo hace el Compostela por mediación de Pasí Pene va a lanzar el balón a las manos de Vítor Bahía Vítor Bahía que ha tenido una semana bastante movidita por los dos partidos que jugó su selección y por las críticas que ha recibido el portero internacional portugués después del primero de ellos han sido dos partidos rodeados de polémica porque en el primero también se lesionó Fernando Couto el central fue infiltrado para jugar el segundo y la lesión se le ha agravado por eso no puede estar hoy aquí y ha habido una protesta formal del FC Barcelona a la Federación Portuguesa aunque este tipo de cosas tal y como con lo cargado que está el calendario van a resultar bueno del todo puntos imprevisibles De todas formas Manolo las relaciones entre el Barcelona y la Federación Portuguesa no son muy buenas que digamos Ni con la portuguesa ni con ninguna creo con la brasileña también andan las cosas regular Uno de los directivos del Barça estuvo la semana pasada en Portugal y ni lo recibieron Nacho corre con él Luis Enrique que va a proteger la trayectoria de un balón que se pierde por el fondo al final y a saque de portería para el Barça estamos ya en la recuperación de tiempo perdido Está claro que cada uno mira sus intereses y se olvidan del respeto al futbolista porque el futbolista tiene una dolencia y yo como futbolista nunca me gustó que me infiltren para jugar y está claro que a este chico lo obligan porque si no dicen que no quiere jugar en la selección por ejemplo Bueno pues acabó la primera parte hemos llegado al descanso con 0-3 en el marcador 40 segundos William en propia puerta 16 minutos Giovanni 0-2 y Ronaldo el gol del partido el gol posiblemente de la jornada y el gol también pueden ser los de la liga el 0-3 a los 35 minutos de juego Pues gran espectáculo en el primer tiempo por parte de ese jugador brasileño Ronaldo 0-3 llegamos al descanso enseguida estamos con lo mejor del segundo tiempo En el FC Barcelona en el FC Barcelona vamos a ver si al menos cambia estratégicamente a su equipo Fernando Vázquez que por cierto ha salido bastante distendido se le ha visto sonriente por el túnel de vestuarios yo no sé si pensando que la cosa ya es inevitable que más vale tomárselo con filosofía es algo que vamos a poder comprobar dentro solo de unos instantes puesto que la segunda parte la segunda mitad de este partido está a punto de comenzar ojalá que tenga los mismos detalles de calidad que ha tenido la primera para que todos ustedes puedan disfrutarlo Ronaldo Ronaldo con seis tantos de momento el máximo realizador de la liga española pero no solo ha marcado hoy un hermosísimo gol sino que además fue el artífice de los otros dos primero con el centro en el primer tanto y después con el gol que le dio en auténtica bandeja Giovanni está a punto de comenzar la segunda parte en la que el Barcelona va a jugar a la izquierda de sus pantallas a la derecha lo hace y al Compostela que movió la pelota desde el centro balón que juega Fabiano hacia Mauro tiene delante a Stoikov ha conseguido jugar con Lugo Pene pero el pase de este no llegó a su destino que era José Ramón el balón se pierde fuera del campo saca al Barça hay un cambio efectivamente están viendo ustedes a nigeriano Ojem situado junto a Lugo Pene en la punta de lanza parece que es Lecumberri el jugador sacrificado así pues un cambio eminentemente ofensivo el que ha realizado Fernando Vázquez que por lo tanto no piensa aquello de partido está sentenciado y cuantos menos me metan mejor sino que que la verdad es que juega valientemente pero vamos a ver lo que le cuesta a esto ¡Gol! ¡Gol! de Ronaldo el cuarto al minuto de juego de la segunda parte el cuarto del Barça y el segundo en la cuenta particular de Ronaldo la verdad que el pase es perfecto el control mejor y la definición ya sin comentario además que ha comenzado la segunda parte igual que la primera con un gol a los pocos segundos de juego el pase que da Figo controla con la izquierda y la controla también que ya el próximo toque es el tiro a puerta como vemos ahora y la aceleración que tiene en el control que bien se adelanta el balón ese control como acelera y define al primer palo que eso se tira ahí que no sale de casualidad claro si el defensa el defensa pensará y yo que hago aquí está claro que un jugador así dejarle espacio es definitivo y como se está viendo en el marcador el problema no está tanto en Ogen o en Pene sino en no darles la oportunidad a Ronaldo Fabiano José Ramón Mauro tiene delante a Sergi consigue entrar bien el lateral del Compost el centro al primer palo seguro Víctor Bahía atrapando la pelota el cuarto del Barça llegó en el primer minuto de juego del segundo tiempo el Compostela ha encajado dos de los cuatro goles en esos momentos en los que duele especialmente encajar un gol en el primer minuto de partido y en el primer minuto del segundo tiempo Nacho ya por delante a Pene para Pene el envío de Nacho puede lanzar el búlgaro Pene para arriba la verdad es que hay algo que se le los amantes del espectáculo deben agradecerle al Compostela y a su entrenador y es que el equipo gallego en ningún momento se ha chantado por el dominio en el marcador y en el juego del contrario sigue insistiendo en acercarse a Víctor Bahía y eso hace posible que haya espectáculo porque cualquier otro equipo tal y como las lleva Dadas se hubiera echado atrás y este partido hubiera terminado con victorias menos cortas del contrario pero sin ningún juego la verdad que ya a mí me recuerda el primer partido de liga que en Tenerife él hizo seis goles y que para el bien del fútbol por supuesto que es muy bueno lo que está claro que la gente de Compostela no lo va a apreciar enormemente En este momento el Compostela es el equipo más goleado de primera división junto a la Extremadura los dos han encajado 17 goles El Barcelona para el Barcelona es su cuarto partido fuera del Cano esta temporada fuera de su estadio está funcionando bastante mejor el equipo de Bobby Robson que en tres de los cuatro que en dos de los tres compromisos anteriores goleó goleó eso sí con circunstancias extrañas en la Romareda al Zaragoza goleó en el primer partido de liga al Real Oviedo en el Carlos Tartiere y solo no ganó en el campo del Racing de Santander en el que empató a uno hay tarjeta amarilla para Fabiano es la primera que ve el Compostela en lo que llevamos de partido está claro que el Barcelona no es un equipo que tiene un juego definido Robson juega con seis defensas prácticamente dos mediocampistas defensivos más cuatro defensores y deja su individualidad ofensivamente a resolver las cosas que el día que estén bien marcadas va a tener muchas dificultades no es un juego colectivo y definido en los entrenamientos eso está clarísimo por eso no ha gustado hasta ahora el Barcelona pero ha bastado con la figura que tiene ha levantado la bandera el juez de línea señalando fuera de juego había efectivamente un par de jugadores del Barça no Popescu que entraba desde atrás muy desde atrás venía volvía Ronaldo pero aún así levantó la bandera en línea o el árbitro asistente como se llama esta temporada ahí está adelantando William para José Ramón este adelanta más todavía para la entrada la entrada de Mauro por su banda se le fue se le perdió la pelota por el fondo y saque de portería para el Barça minuto 5 de juego del segundo tiempo con Postel a 0 Barcelona a 4 y en el estadio de la Romareda gol de Higuera Zaragoza 1 Atleti Club de Bilbao 1 este partido comenzó también a las 8 y media ha empatado el Zaragoza gol de Higuera Luis Enrique le ha pegado el balón en el pie a Chiva aún así llega a su destino que es Figo el autor del pase en el cuarto tanto barcelonista le hizo falta Figo Nacho falta que va a sacar el lateral lucense del Compostela que de los tres equipos gallegos es el que más jugadores gallegos más jugadores de la tierra tienen sus filas más que el Celta y más que el Deportivo tocado Giovanni Largo hacia la banda izquierda y le ganó la posición Mauro Stoico el saque de banda para el equipo gallego el propio Mauro se la pone a Passy adelanta el francés para Ohen pero cortó Luis Enrique Popescu de nuevo Popescu ha habido falta de Luis Enrique y va a haber tarjeta además para el jugador azulgrano es la cuarta tarjeta en lo que llevamos de liga que ve Luis Enrique que se pone a una solo de la suspensión por acumulación de amonestaciones es el primer jugador azulgrana que llega a la cifra de cuatro tarjetas amarillas cortado Stoico pero le dio la pelota José Ramón juega este con Lugo Pénez dejado Fabiano para Passy Ohen y Vítor Bahía atrapando en presencia de Pénez saque larguísimo del internacional portugués Lecumberri lo que ha hecho Lecumberri está en el campo y lo que nos ha engañado en el cambio que ha hecho Fernando Vázquez es que ha metido a Lecumberri en el puesto de central en el sitio de Bellido concretamente que ha sido el jugador sustituido y ha dejado a Ohen junto a Lugo Pénez en la punta de lanza recompuesto pues más de medio equipo para hacer un cambio Fernando Vázquez está en posición correcta Ronaldo Figo con él está Nacho continúa Luzigo con la pelota le puede ayudar Giovanni el centro de Figo y el toque para Fernando el toque precisamente de Lecumberri Passy Pene Fabiano Passy Pene Mauro le quitó la pelota Sergi juega Sergi con Rizzo Stoico le hizo falta Passy va a ver no amagó la tarjeta al colegiado pero al final señala sencillamente la falta de Passy sobre Stoico cuando hay novedades en el estadio insular de Las Palmas partido correspondiente a la segunda división A del fútbol español Las Palmas 1 Real Madrid B1 ha empatado el filial del Real Madrid gol de Baquerice Fabiano Fabiano Ojem tocado Lugo Pene de nuevo para Fabiano adelanta este hacia Ojem cortó Blanc Guardiola Giovanni quiso jugar con Stoico que estaba libre de marcar la punta izquierda pero cortó Mauro José Ramón le ha quitado la pelota Guardiola lo veis Guardiola ahora sí consigue enlazar con Stoico que pone la directa se va hasta el fondo la pide Ronaldo recibe Ronaldo ha dejado pasar pensó que estaba Pigo más cerca pero quien estaba por allí cerca era Nacho que cortó el ataque a Zulgrana Sí, me queda la duda si no falló de izquierda o no se ve claramente pero bueno que tiene derecho a tener un fallo Ronaldo si fue así A lo mejor no ha dejado pasar ¿no? Sí, daba la impresión que le quiso dar con izquierda como venía pero claro no se ve muy bien es muy posible también que le haya dejado pasar Es el primer saque de esquina el que va a lanzar a continuación el Barça favorable al equipo azulgrana desde que comenzó el partido marcó tres goles en la primera parte pero no sacó ni una sola vez de esquina va a lanzar Figo adelanta su gente alta el Barça está Popescu está Blanc está Nadal en el área del equipo rival el centro precisamente para Popescu que llegó al remate demasiado forzado estoico Ronaldo Ronaldo le ha quitado la pelota Mauro tentó ahora el más difícil todavía y la perdió Penef viene al cruce Blanc busca la polla atrás en su portero Giovanni ha habido falta del brasileño sobre Pasí falta que saca rápidamente Fabiano José Ramón el centro de José Ramón en el punto de penalti cortó Blanc buscado Guardiola este juega con Giovanni Giovanni derribado por Fabiano la falta la saca desde el suelo el propio Giovanni Guardiola adelantando demasiado para Stoikov y perdona Manolo de fuera del campo disculpa Manolo buenas noticias para la afición del Betis ha empatado el Real Betis en el Vicente Calderón en los minutos finales del partido Atlético de Madrid 2 Real Betis Balompié 2 enseguida podrán ver ustedes en cuanto no sea posible el gol que ha marcado Sabas para el Betis Sabas que ha marcado en su antiguo estadio empateados en este momento entre el Atlético de Madrid y el Betis aprovechamos esta buena noticia para mandar Antonio si te parece un saludo y un abrazo muy grande al vicepresidente del Real Betis Luis Belver que está con problemas de salud ingresado en una clínica sevillana nuestro ánimo y nuestro abrazo desde aquí Un fuerte abrazo efectivamente para el vicepresidente Betico y para toda su familia recordemos precisamente que la plantilla del Betis quería dedicarle un resultado positivo hoy en el Vicente Calderón a Luis Belver al que efectivamente enviamos un fuerte abrazo con nuestros mejores deseos de una pronta recuperación está jugando Lecumberri para el Compostela adelanta hacia Lugo Pene ha cortado Blanc se la deja en corto Luis Enrique Luis Enrique tiene la oportunidad y lo hace de jugar con Guardiola Guardiola de nuevo para Loren Blanc adelanta de nuevo las líneas muchísimo el Compostela para cortar Lecumberri en presencia de Ronaldo que andaba por allí cerca José Ramón José Ramón abriendo para Mauro que entra ahora así con espacio por la banda derecha tiene delante a Sergi Sergi que no ha conseguido evitar el pase hacia Pasí Fabiano Chiva el recorte sobre Luis Enrique va a lanzar el balón le pegó en el pie a Luis Enrique recupera Pasís le ha quitado el balón Giovanni sale ahora con muchos espacios el Barça son tres delanteros contra tres defensas recibe Stoico Ronaldo corre en el otro lado hacia Ronaldo y va el envío de Stoico que lanza fuera arriba el lanzamiento con la derecha del Internacional búlgaro la verdad que le dio muy bien con su pierna mala que es gesto técnicamente más bueno y casi marca es que ya con tanto Ronaldo ni nos acordábamos de que estaba Stoico José sí la verdad que sí pero bueno como decíamos es un partido que le sirve para empezar a recuperar ritmo ahí vemos el gesto técnico perfecto a pesar de ser su pierna mala ha sacado de portería ya Fernando cortó Blanc va a dejar Nacho que el balón salga fuera del campo el saque de laterales para el Compos y el propio Nacho le dio el balón a Fernando si llegan a la llamada de la peña ahí está el gol del Betis ahí están viendo ustedes el gol del empate del Betis el gol del Betis en el Vicente Calderón gol del yugoslavo Albert Nad que de momento pone al equipo bético manteniendo esa racha de imbatibilidad en este caso de Invicto fuera del Villamarín la alegría de Lorenzo Serra Ferrer el gol de Nad en los minutos finales todavía no ha terminado el partido en el Vicente Calderón ahí está el gol del Betis el gol de Sabas en este caso efectivamente había dudas si era Nad o era Sabas ha sido finalmente el vaquerito Sabas que ha mojado en el que juega su estadio el Vicente Calderón empata el Betis a dos estamos ya en vivo en el estadio de Salazar Manolo ahí está jugando la pelota el Nacho para la sociedad deportiva Compostela ha buscado a Ojen tiene este como alternativa a Nacho y a Chivas que estaban los dos en la banda izquierda acumulación de jugadores Compostelanos en ese lado ahora aunque no se dio cuenta o no se quiso dar cuenta Ojen así José Ramón ha salido bien de Guardiola consigue enlazar con Fabiano se la prepara el hispano-brasileño lanza el balón le ha pegado en el pie a Nadal Guardiola Guardiola para Estoico Estoico controló mal se le fue la pelota al búlgaro el saque de lateral para el Compostela minuto 15 de juego 15 y medio del segundo tiempo beber cambio en el Barça va a salir al campo Guillermo Amor Estaba diciendo Manolo que si entrara de la peña que es un jugador que se la ingenia a dejar a los compañeros solo frente al portero cuando no hay mucho espacio hoy sería un partido que tendría muchísima más facilidad Bueno, estaba claro que se iba a Estoico ¿no, David? Sí, sí porque lleva mucho tiempo parado y forzarlo ahora le puede correr riesgo de traer una lesión o una sobrecarga Estoico que se va además con cara de estar bastante cansado le sustituye a otro internacional y es que hay que ver ya no solo la gente que está en el campo sino la que está en el banquillo ¿no? El banquillo del Barcelona hoy tiene a Velardo de la Peña Mori Pixi además de a Busquets como portero suplente Pues atención porque hay malas noticias para uno de los dos equipos andaluces El Sevilla que está jugando en su estadio en el Ramón Sánchez Pizjuán acaba de encajar el primer gol del Valencia gol de Fernando Sevilla 0 Valencia 1 partido que ha comenzado a las 9 y media de la noche ¿y para dónde Fernando Manolo? Y para dónde Fernando lo que pudo ser el quinto del Barça atacaba con 5 delanteros el equipo azulgrana el lanzamiento tras la jugada de Giovanni ha sido de amor aunque creo que tocó también Figo la pelota termina en córner es el segundo que va a lanzar el Barça en este segundo tiempo cuando se cumple el minuto 17 de esta segunda mitad Que bien ha puesto la pierna Gabi en ese remate el jugador si, si lo ha desviado Justi el portero unos reflejos muy buenos de Fernando sacará de lateral ahora el equipo azulgrana ahí tienen amor mientras el resto del banquillo barcelonista está calentando detrás de una de las porterías el resto que son Abelardo de la Peña y Juan Antonio Pixi Ronaldo Figo Guardiola se la prepara a lanzar el balón le ha pegado en el cuerpo a Lecumberri había fuera de juego de amor se ha situado Pixi en la banda izquierda está ahora el Barcelona con Luis Enrique Sergi en los laterales Blanc y Nadal en el centro de la defensa Popesco y Guardiola como siempre por delante tres jugadores en esa segunda línea de medio campo que son Giovanni Amor y Figo y adelantado Ronaldo pues vamos a ver el gol de Fernando en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán mala suerte para el equipo sevillista primeros minutos de partido y ahí está la acción que da origen al primer gol del partido gol del Valencia el balón en la línea de fondo en el centro y el remate de Fernando tras el rechace del guardameta Monchi Fernando como siempre bien situado es un hombre centrocampista que consigue muchísimos goles cada temporada y vean que siempre está en el lugar exacto el gol de Fernando Gaby si fue un cabezazo de Moya que como vimos no hizo este gol por respeto al cariño que tiene al equipo del Sevilla yo creo que es Moya que remata de cabeza y el rechace impecablemente Fernando el remate de cabeza la parada una buena parada de Monchi pero ya no pudo desviar el remate final de Fernando cuando termina en el Vicente Calderón el partido entre el Atlético de Madrid y el Vecis el quinto del Barça pues lo vamos a tener que ver ahora en la repetición el quinto del Barça acaba de marcar Lofigo el quinto gol del equipo azulgrana en un contragolpe rápido de nuevo rompió la línea de ataque barcelonista esa línea defensiva del Compostela la pretendida línea del fuera de juego y Figo desde el mediocampo se la mandó en Vaselina Fernando el balón terminó dentro de la portería Compostelana a los 19 minutos de este segundo tiempo y tienen la repetición de este quinto tanto barcelonista marcado de esa manera que ven repetida por Luis Figo bueno yo creo que hoy nuestros telespectadores no pueden estar defraudados qué calidad en los goles estamos viendo la verdad que sí bueno el portero salió demasiado demasiado lejos pero claro Figo con mucha técnica y tranquilidad definió muy bien y daría la impresión que el Compostela si pierde pierde por 6 porque bueno ya lleva 5 si esto lleva camino de ser un festival azulgrana y quedan bueno ya lo anunciamos los primeros 10 minutos como veíamos la defensa y se sigue confirmando Manolo ¿cómo está encajando el público este marcador? la verdad es que el público en determinados momentos ha celebrado pero respondido muy deportivamente a los goles barcelonistas hay que tener en cuenta también que hay muchísimos seguidores del Barcelona aquí en San Lázaro una buena prueba de ello es que ayer en el aeropuerto de la Bacoya había algo así como mil y pico seguidores barcelonistas recibiendo a la expedición azulgrana lo que habrá que saber es la reacción pospartido del público compostelano ya no con con el juego del Barcelona sino con su equipo con el entrenador de su equipo con el presidente de su equipo sobre todo la reacción que puede tener Caneda que es un presidente que no se calla en este tipo de ocasiones y que critica públicamente a su equipo ¿no? si pero cuando tienes a un hombre como Ronaldo delante en esa vena de aciertos por más que diga el señor Caneda pero es realmente difícil parar a un jugador como ese Gaby si pero como yo dije al principio la verdad que el Compostela le facilitó bastante la tarea a Ronaldo también o sea que por hoy no es mérito solo de Ronaldo sino yo pienso que un desacierto táctico una mala coordinación de las líneas defensivas del Compostela y ahí están viendo en pantalla lo veían hace unos segundos el gol fuera de juego en esa jugada el gol del Real Madrid B en el estadio Insular el gol de Ismael Las Palmas 1 Real Madrid B 2 estamos en el minuto 21 de juego de este segundo periodo gana el Barça por 0-5 el San Lázaro y ahí se pitó fuera de juego pudo venir el sexto gol la verdad que está en línea y no se debía haber indicado el fuera de juego de Ronaldo yo te contigo Antonio lo que pasa Antonio es que es difícil verle los fuera de juego a Ronaldo absolutamente un hombre con tantísima velocidad siempre está en el límite en lo que llevamos de liga había polémica ya con goles de Ronaldo pues unas pocas de veces claro Manolo yo no sé si de los cambios que prepara Bobby Rosson supongo que a Ronaldo debería retirarlo aunque fuera cinco minutos antes para que recibiera la ovación del puro un marcador tan claro de momento no parece inminente por lo menos ningún cambio aunque Pixi concretamente el resto del banquillo se ha sentado incluyó Iván de la Peña pero Pixi sigue calentando detrás de una de las porterías así que es posible ese cambio que además suele realizar el técnico barcelanista cuando las cosas le marchan bien a su equipo sea posible antes del final del partido ahí está jugando Sergi Figo el centro pasado de Figo para Giovanni levantó la bandera fue de línea balón para el Compostela en una jugada en la que hay fuera de juego de Ronaldo sí, ahora se acierta ahora se acierta sí un resultado como este Antonio a un árbitro no digo comodidad pero sí le le da una cierta tranquilidad estamos viendo que hay poquísimas faltas sí realmente ya lo hemos comentado en el primer tiempo yo creo que los jugadores se han portado con una exquisitez salvo las dos acciones aisladas la de Guardiola y la de Luis Enrique yo creo que no ha habido el partido no ha tenido más historia la superioridad del Barça ha sido manifiesta y eso eso realmente mejora digamos que favorece mucho la actuación arbitral y y es aquí que estamos en un partido que prácticamente va a tener en el cómputo hasta ahora 12 o 13 faltas son las únicas que se han indicado pues más novedades en segunda división lo han visto hace unos instantes el Real Madrid B que consigue el tercero en el insular ahí sí que puede haber tormenta del presidente canario Las Palmas 1 Real Madrid B 3 Guardiola quiso adelantar para Amor ha cortado para sí juega Fabiano con Mauro Mauro para Lecumberri Lecumberri que esto claro pero ¿qué hago? abriéndose de brazos al final le mandó la pelota a Chivas de nuevo Lecumberri con el balón le ha pegado a Luis Enrique por lo tanto saque de esquina será el primero que lance el compost en este segundo periodo del que ya se han jugado casi 25 minutos va a ser sustituido va a ser sustituido Lugo Pene será sustituido por Juan José Piedma que es un hispano holandés llegado a principios de la presente temporada aquí a Santiago de Compostela jugador de padre español madre holandesa nacido en Holanda y formado en las divisiones interiores del Ajax ha llegado aquí procedente del NEC de Holanda ¿qué te ha parecido el búlgaro Pene hoy no ha estado muy afortunado? a mí la verdad nunca me gustó mucho no es un jugador profesionalmente muy trabajador es oportunista muchas veces pero la verdad que es un jugador que estuvo en un club muy muy grande pero yo pienso que no es tan tan figura como se había puesto la verdad que a mí mucho no me gusta estar dentro de su línea siempre pasa bastante no se lo ve porque físicamente es un jugador ciertamente limitado muy bueno de cabeza pero limitado físicamente el saque lateral para el Compostela mientras el Barça prepara su segundo cambio va a salir al campo Iván de la Peña en unos segundos por cierto abundando las informaciones de los otros partidos el Betis ha terminado el partido ha jugado toda la segunda parte con un hombre menos porque Vidakovic fue expulsado a los tres minutos del segundo tiempo les recordamos que al final de este partido van a poder ver ustedes un resumen del encuentro jugado en el Vicente Calderón y de lo más importante que se haya producido también en el partido del estadio Ramón Sánchez Pizjuán entre Sevilla y el Valencia Nacho viene delante a Popescu el último en tocar ha sido el internacional rumano por lo tanto es saque de banda no ha señalado falta parece efectivamente el árbitro de Popescu a Nacho cuando se cumple el minuto 27 de la segunda parte Compostela 0 Barcelona 5 Lecumberri adelanta para José Ramón cortó Sergi saque de lateral para el equipo Compostelano cuando ahora sí el Barça solicita el cambio se va a ir Figo va a entrar en el campo Iván de la Peña ha salido con la tuya Gaby si yo estaba por decir que de la Peña solamente se lo pone en los momentos difíciles cuando el Barcelona lo necesita porque no gana pero bueno le dan el premio de todas maneras aunque cada vez le sacan más delantero ya le sacaron a Stoico ahora le saca Canacigo y ahora le va a quedar solamente Ronaldo para darle pase que a pesar del 6 a 0 Robson es fiel a su estilo el saludo entre de la Peña y Ronaldo ha cortado Blanc Guardiola de nuevo la pelota para Loren Blanc Luis Enrique ese balón iba dirigido a Ronaldo pero cortó Chiva al lado del marroquí anda José Ramón sigue Chiva que su jugar con Fabiano cortó Guardiola de la Peña de la Peña Sergi adelanta hacia Giovanni cortó Viedma Chiva Mauro jugado con José Ramón José Ramón entre 4 contrarios de nuevo la pelota para Lecumberri gol gol del compostela Ojen de cabeza acaba de marcar el gol de la honrilla para el equipo gallego a los 28 minutos de este segundo tiempo el 1-5 y Ojen marcó su gol contra los equipos grandes o sea que repite como casi siempre de marcar contra los equipos grandes y la verdad que un gran gol porque se juega a la cabeza anticipándose al portero hombre es hablar un poquito a todo lo pasado pero yo sigo sin explicarme por qué Ojen se ha quedado en el banquillo cuando se encuentra en una buena racha de goles y después gol nigeriano nosotros desconocemos la vida interna del equipo pero bueno está claro que es un jugador que sabemos con los equipos grandes de marca y bueno presenta a pesar de que es el gol del honor es el gol al fin ahí están los datos es el tercer gol de Ojen en esta temporada a pesar de que no es titular y es el máximo goleador del compostela la pena es que hoy no le va a servir para nada al equipo en este caso no y la verdad como estaba planteado defensivamente compostela podía jugar Ojen o 5 Ojen que el Barcelona iba a ser los mismos goles le hicieron falta Giovanni falta que va a sacar Popescu se cumple en este instante la media hora de juego del segundo tiempo compostela 1 Barcelona 5 tocado Luis Enrique atrás para Blanc adelanta hacia Iván de la Peña que entra por la banda izquierda viene delante de la Peña Mauro que le hace falta balón para el Barça ¿cuántas faltas llevamos Antonio? pues van a ser algo así como 21 faltas 21 faltas en un partido como digo de estas circunstancias y a la altura del partido pues la verdad que es un partido con una exquisitez jugado increíble el saque de Guardiola iba para Giovanni el rechace le queda amor arriba lanzamiento de amor muy por encima del larguero de la portería que defiende Fernando mientras prepara el compostero un nuevo cambio va a salir un coruñés que llegó aquí procedente de la Extremadura que fue el máximo goleador la pasada temporada del equipo extremeño con 19 goles y que responde al nombre deportivo de Manuel va a salir al campo Manuel Mauro el centro buscando de nuevo la cabeza de Oje le encontró que ahora el nigeriano no pudo de ninguna de las maneras rematar a puerta la ventaja era clara para Víctor Bahía que juega ya con Sergi Guardiola Sergi rodeado de contrarios el saque para el Barça la falta es favorable al Barça porque es eso lo que ha señalado Víctor Esquinas Torres se produce ya el cambio en el Compostela se va a ir Fran Pasiva a entrar en el campo Manuel un delantero al que echarán mucho de menos en Almendralejo el jugador que era de la Extremadura máximo goleador y que no está teniendo muchas oportunidades en el Compostela todavía es un jugador Manuel de segundos tiempos porque los seis partidos que ha jugado su equipo ha jugado en los seis partidos aunque solo una vez fue titular Popescu Giovanni centro para Ronaldo que no llega y la ventaja es para Lecumberri que va a recoger en el lateral pero para sacar desde el lateral dejó que la pelota saliera Sergi Guardiola querido jugar con amor pero entregó a William recupera a Popescu para el Barça Guardiola Blanc adelanta poquito a poco línea el Compostela levantó la bandera al juez de línea indicando posición de fuera de juego de Sergi Mauro Viedma ese balón es para Manuel con él Stalus Enrique que ha derribado en falta el delantero en Gallego posibilidad de nuevo para el Compostela Sí, esta acción es muy clara también de juego brusco grave y debe de ir acompañado de la tarjeta amarilla lo que ocurre que posiblemente Luis Enrique al estar amonestado muy posible que Víctor Esquina haya entendido que por la claridad en el resultado del partido no haya necesidad de ello El golpeo de Chiva al cuerpo de Víctor Bahía que atrapa le pegó durísimo el Marroquía a la pelota aunque el balón fue al cuerpo del portero portugués del Barça Pues aprovechando este tema de la segunda tarjeta ¿los árbitros realmente Antonio actúan así? Es decir ¿cuando un futbolista tiene una tarjeta la mano se frena cuando va al bolsillo a sacar la segunda? Hombre es evidente que en algunos momentos al árbitro le deben influir las circunstancias que le rodean a ese jugador y atiende un poco también a como he dicho antes a cómo se va desarrollando el partido pero es importante una tarjeta puede tener un criterio con cierta bondad por el hecho de que no no reviente un poco por entre comillas el espectáculo pero Messi esta acción es muy clara la claridad que lleva el resultado del partido y sin embargo la acción de Luis Enrique es de juego brusco grave sin ninguna duda Primera intervención de Pixi que acaba de sustituir a Giovanni en el Barça el tercer y definitivo cambio en el equipo azulgrana con esa jugada por la banda derecha que terminó con un centro que atrapó Fernando Antonio Pixi que vuelve también al equipo después de una lesión que le ha apartado del mismo durante un par de semanas ahí está Luis Enrique perdiendo la pelota en favor de Chiva viene delante Chiva Popescu recortó bien el marroquín se la pone en el segundo palo José Ramón ha despejado Sergi Balón a córner el segundo para el Compos en este segundo tiempo del que ya se han jugado 35 minutos bueno lo que está claro es que a Bobby Rosso no le gustan los cambios homenajes ha perdido una estupenda oportunidad de que el público agradeciera el espectáculo a Ronaldo esa es mi opinión al menos no sé ustedes con la mentalidad defensiva que tiene yo pienso que está claro que él está al margen de esos premios lo que pasa lo que pasa también pasa también una cosa Antonio y es que Ronaldo el miércoles que viene no juega con el Barça el partido de el jueves de recopa sino que va a jugar con la selección imagino que al señor Rosso en el que Ronaldo le llegue cansado a la selección brasileña le traerá al fresco mientras que saber cómo está Pixi por ejemplo o reservar un poquito más a Giovanni que sí va a estar para jugar con el Estrella Roja le importará más que bueno pero con un partido con un resultado tan claro aprovecho la oportunidad para como ven ustedes en el ángulo superior izquierdo de sus pantallas incidir en el gran partido del Real Madrid en el insular de Las Palmas Las Palmas 1 Real Madrid B4 y gran partido también de Ismael el tercero del Chaval el lanzamiento ahora ha sido de Manuel el cruce de la defensa azulgrana y de nuevo balón a córner el tercero para el Compostela en este segundo tiempo el despeje de Lorembla y el saque de esquina que va a hacer efectivo Chiva cuando el primer palo con Fabiano Fabiano le ha quitado la pelota Iván de la Peña de la Peña que adelanta para Pixi los jugadores más adelantados del Barça ahora son Ronaldo que está por delante de Pixi el propio Pixi que conduce la pelota y que la pierde se la quitó Viedma Ojen José Ramón Chiva le quitó el balón en falta Popescu Popescu que yo no sé si por acumulación se ha merecido ya la tarjeta sí, sí evidentemente lo dice el reglamento de forma clara la reiterada veces haciendo falta deben de ir acompañado a la tarjeta y Popescu que yo tenga contabilizado lleva algo así como siete faltas es cierto que Popescu le debía de haber mostrado la tarjeta ya digo por reiterar reiteradas faltas el saque de portería de Vítor Bahía Ojen recibe José Ramón le quitó la pelota a Sergi Sergi que desvía al esférico fuera del rectángulo de juego saca el compost nos aproximamos a los últimos minutos de partido se cumple en este momento el 38 del segundo tiempo Viedma Chiva Nacho el centro del lateral cortado por Blanc que le ha dejado la pelota Guillermo Amor este juega con Guardiola va a recibir Vítor Bahía que le pide tranquilidad a sus compañeros de línea Vítor Bahía que se lo toma también con bastante calma antes de poner la pelota en juego parece que el público ha reaccionado después del gol de Ojen está intentando empujar un poquito más a su equipo en estos últimos minutos del partido Guardiola apertura de Guardiola para Iván de la Peña este juega con Sergi Sergi de nuevo para de la Peña de la Peña intentó jugar otra vez con Sergi pero lo que hizo fue entregarle el balón al nigeriano Ojen Chivas le quitó la pelota Guardiola Sergi que perdió recuperó el despegue ha sido de Nadal otra vez Sergi Guardiola Guardiola que ha querido jugar no sé muy bien con quién al final envió el pelotazo al medio campo contrario y está Fernando con muchísima tranquilidad tranquilidad de veterano tranquilidad de 35 años y muchos de ellos en el fútbol ha dejado salir el balón fuera del campo estamos viendo de la Peña sobre la izquierda ¿no Manolo? bastante de la izquierda no mueve un ápice su esquema de juego Robson está con la línea defensiva de 4 los dos centrocampistas por delante Popesco y Guardiola tres centrocampistas más por delante que son Amor en el centro Pixi Pixi en la derecha y de la Peña en la izquierda y Ronaldo como hombre más adelantado independientemente de los jugadores que tenga y que saque el inglés tiene un esquema de fútbol en la cabeza y se atiene estrictamente a él aparte siendo primero como va está claro que le diga lo que le diga no lo cambiará hasta que no tenga malos resultados ha cortado Nadal en presencia de Ojen ojo porque parte en posición correcta Ronaldo Ronaldo Saulo puede ser el sexto Ronaldo Ronaldo Fernando ahora sí pudo Fernando con Ronaldo esta vez no fue demasiado generoso porque entraba completamente solo Amor por la derecha hizo redondear su noche de fútbol pero se la paró Fernando la verdad que lo cantó mucho al tiro cruzado o era pasárselo al compañero o picárselo al portero pero bueno no buscó la mejor solución yo pensaba que se iba a sacar algo de la chistera pero no ha sido así bueno pues atención porque ahí va de nuevo Ronaldo ahora la pasará si hay alguien que va tan rápido que tiene que esperar que siguen los compañeros de la peña para Amor ha cortado el pase de Iván de la peña de defensa con Postelane y está de nuevo el cántabro de la peña jugando con Luis Enrique Luis Enrique atrás para Lorraine Blanc y Blanc más atrás todavía para su portero y lo que era un contragolpe de Ronaldo se convierte en un balón para Víctor Bahía allá corren de la peña y Lecumberri el balón es para el centrocampista Vizcaíno del Compostela Ángel Lecumberri ha jugado con Manuel Manuel para Chivas que se quedó clavado llega antes Luis Enrique que busca la polla atrás en Víctor Bahía otra vez el marroquí Chivas con la pelota deja para José Ramón Mauro en el centro para Chivas cortó Nadal Guardiola Sergi se va con velocidad arriba al lateral del Barça perseguido por Mauro de la peña Ronaldo la pide Pixi juega Ronaldo para Nadal Nadal con dos contrarios delante no ha tenido más repete en medio que buscar el apoyo atrás en Luis Enrique a Luis Enrique le quitó la pelota a Manuel reacción a Luis Enrique jugando con Blanc Guardiola entregó al enemigo José Ramón y Blanc el partido está loco si ya está el cansancio con mucho espacio y claro quieren hacer todo con prisa por los espacios que tienen pero con el cansancio se pierde precisión por supuesto de la peña hizo adelantar para amor pero le entregó el balón a Viedma de nuevo Viedma con el balón Fabiano el balón es para Manuel a su lado está Nacho que recibe hace falta Clara Pixi a Nacho y es eso justamente lo que señala el árbitro William Mauro tiene delante de la peña de la peña que le ha quitado la pelota pero que no consigue evitar que el balón salga del rectángulo de juego es saque de lateral para el equipo compostelano estamos en los últimos segundos de partido minuto 43 y medio de la segunda parte Compostela 1 Barcelona 5 va a golpear Vítor Bahía que como ya pueden comprobar se lo toma con toda la calma del mundo porque aquí está vendido todo ahí tenemos el mano a mano de Ronaldo y Fernando por una vez saldado favorablemente al portero rondeño del compostela Guardiola ha cortado Nacho Manuel el balón es para Chiva tiene delante cerrándole el paso a Popescu se une también Luis Enrique el centro de Chiva fácil para Vítor Bahía estamos ya en los últimos segundos minuto 44 y medio del segundo tiempo y Robson que le iba a pegar a alguien porque Ronaldo no le dio el pase a Amor se la hizo ahora Chiva Miguel Ángel Nadal pero atención porque el rechace es para Mauro que bonito el recorte de Mauro sobre Blanc ha salvado Popescu en la línea salvó Popescu el que muy bien pudo ser el segundo tanto del compostela en el momento justo en que se cumple el minuto 90 de partido Guardiola puede organizar de nuevo el contragolpe el FC Barcelona Guardiola con Amor de la Peña Ronaldo y Pixi son los efectivos barcelonistas en este contragolpe ahí está recibiendo Pixi la pone en el segundo palo arriba se la quiso tirar a Ronaldo y casi hace el gol el balón el balón se fue rozando el larguero de la portería compostelana cuando estamos ya recuperando lo perdido la recuperación de tiempo perdido esa es la oportunidad perdida por Mauro o salvada por Popescu en la misma línea se acabó final del partido en Compostela festival de Ronaldo el Barça que vuelve a golear fuera del Camp Nou ganó el equipo azulgrana por un gol a 5 marcó William a los 40 segundos alisando el camino barcelonista gol impropiamente a los 40 segundos de partido Giovanni marcó el segundo del Barça a los 16 minutos del primer tiempo Ronaldo marcó el gol de la noche en el 35 repitió Ronaldo en el primer minuto del segundo tiempo Figo hizo el quinto y Ojen el ligeriano el gol de la honrilla compostelana en el 28 de este segundo periodo un resultado que lo dice casi todo lo que no dice el resultado es lo bonito que ha sido en algunas acciones este partido